Alegra tu vida, con la mejor compañía del día Entérate de todo, levántese ánimo Desde que aquí están tus amigos Hemos estado siempre contigo Familia, belleza, deporte, cocina Viajes, salud y diversión La mejor compañía del día La mejor compañía del día Arriba, pa' abajo Se pone relajo Alegra tu vida La mejor compañía del día Tu mañana